Hola, hoy estoy aquí en Tenerife, en la tienda de Marco y María, súper bien acompañada, con María, con Marco, que no hace mucho tiempo que los he visto, pero bueno, cada vez que vengo es un placer. Y bueno, tenemos novedades y me van a contar cuándo sacáis la nueva edición. Pues estamos en ello ya terminando todo. Yo creo que a mitad de junio, por ahí, ya estará bien. ¿Y con qué nos vais a sorprender en esta ocasión? Porque claro, estamos a expectantes. Es que no se sorprenda mucho, que yo creo que será más o menos en nuestra línea, es lo que vamos a sacar. Hay volúmenes diferentes, que Marco y María no se habían atrevido a tocar, pero que sí, siempre habían tenido esa asignatura pendiente. Y esta vez pues nos hemos lanzado a ello. Yo creo que el momento en que hemos vivido nos ha hecho ver las cosas de otra manera y también hacer lo que realmente nos apetecía, para que la gente vea que en nuestra colección hay mucho de lo que hemos vivido en estos últimos meses, pero no por el lado negativo, sino por el lado positivo. Lo que hemos aprendido y en ello lo que hemos puesto en esas líneas, que a lo mejor nunca nos habíamos atrevido y que hemos dicho pues esta vez hay que atreverse. Qué bonito, María. La verdad es que yo creo que este tiempo también nos ha enseñado muchas cosas que se van a reflejar en el trabajo de todos. Sobre todo en el vuestro, que eso es un derroche de creatividad. Bueno, ha sido una odisea llegar hasta el final, pero bueno. No es fácil, no es fácil. Porque hay que subir muchos peldaños, no va a ser, no ha sido como cuando preparamos una colección al uso, ¿no? Nosotros no se ha podido asistir a ferias para ver los tejidos y los proveedores cuando vamos a fábricas para trabajar con ellos nuestros tejidos. Ha sido todo, bueno, yo creo que ha sido la era digital para todo el mundo. Como no iba a ser de otra manera, pues para nosotros también. Pero bueno, pues habéis tenido que adaptar perfectamente y lo importante es que continuáis. Es decir, ya ahí estáis para todos. Con lo cual, vais saltando barreras, ¿no? Y ir a por vuestros objetivos, ¿no? Ha sido muy complicado, sobre todo cuando se ha roto la forma de trabajar que teníamos hasta ahora, ¿no? Y entonces ha sido un caos. Es como reciclarte, ¿no? Pero es que eso es lo interesante. Es decir, yo creo que lo interesante de este periodo que todos hemos pasado, bueno, que es bastante duro, es que todos nos hemos readaptado, todos hemos aprendido por el camino y yo creo que el producto final, aunque nosotros no seamos capaces de verlo ahora, va a ser algo muy interesante. O sea, estoy convencidísima. Hombre, y también es de agradecer que nuestros clientes y nuestros compradores de siempre, ellos también se hayan reinventado para poder comprar las prendas, porque si no, no hubiéramos subsistido, ¿no? Entonces se han reinventado para poder comprar las prendas a través también, pues de las redes sociales y a través de ponerse en contacto con nosotros, pues con todo lo que hemos trabajado, con Zoom, con Festan, con todo lo que hay. Con todo las negras. Sí, pero bueno, que también es un atrevimiento, igual que para nosotros, comprar la materia prima para ellos, lo que pasa es que tenemos clientes muy fieles que ya nos conocen, el producto lo conocen, conocen el acabado y bueno, pues ahí han estado. Y en qué os habéis inspirado, porque vosotros, bueno, es como imaginación al poder, en esta ocasión, que seguro que ha fluido. Bueno, sí, creo que ha venido como a remolque de todo lo que ha pasado. Ajá. Por ahí podemos dar un poco de pizza. Sí, está inspirado en que la naturaleza nos habla y nosotros tenemos que hacerle caso. Y creo que el daño ha generado bastante. Sí. Ok. Y que... Ay, esto me encanta. Vamos a poner nuestra parte como poética, vamos a ver si eso se desprendea. Creo que la naturaleza ha estado en nosotros siempre, sobre todo en el mundo de las plantas y de todo eso, y que ha estado en la humanidad y no sabemos, no hemos sabido escucharlo. Y que muchas veces formamos parte, o sea, somos lo que la naturaleza quiere que seamos y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y que todo esto yo creo que nos ha hecho reflexionar. Ella es la que nos ha dicho, hay que frenar, hay que frenar, ¿no? Creo que se refleja, yo creo que todo el daño que hemos hecho. Y vamos creando piezas y decimos, esto podría ser, no sé, la evolución, el agua, el aire, todo eso se va a mostrar en la colección. Sí, las plantas sobre todo nos han inspirado muchísimo, que siempre han sido un referente en nuestras colecciones, pero esta vez, pues de una manera, pues con una leyenda que hemos creado atrás de ella y bueno. Pero es que siempre contar, es muy bonita. Es verdad. Ah, siempre me va a encontrar cosas pero bonitas. Siempre es como una sensibilidad que sí, es que se transmite a través de las prendas que hacemos. Es que si no, no se va a trabajar. Es que si no, no se va a trabajar. Es que si no, no se va a trabajar. Es que tener un puesto, una música, una historia... Ya lo sé. Por eso vuestro producto es tan fantástico, porque al final es que transmite. Bueno, se decimos, mira, esto que nosotros estamos planteando. Lo entenderán. Se entiende, se entiende. Porque llegar, llega. Sí, sí, lo sé, porque nos lo dicen, nos lo cuentan y yo veo, por ejemplo, no tengo tiempo de meterme mucho, pero cuando nos metemos en las redes sociales nuestras vemos como la gente apunta. Ay, qué bonito esto, me hace recordar, ¿sabes? Que vemos que la gente está con nosotros. Pues vamos a ver si no está pasando. Pues ya verás que sí. Por supuesto, pero si ya te lo digo yo, bueno, a ver, bueno, yo no sé si soy imparcial, pero bueno. Es como nosotros somos con tu revista. Cuando hablamos de tu trabajo siempre decimos, bueno, nuestra revista es favorita, pero yo creo que tampoco somos muy objetivos porque nos gusta tanto. Pero a ver, ¿qué es lo que más conocido en casa? Lo diferente y la importancia que le da al mundo brindar. Quiero decir que no es decir, voy a poner anuncios por poner anuncios, que muchas revistas de Brindar son solamente puros anuncios, sino que cuidan mucho las editoriales, siempre son las mejores, tienen un sabor y una fe de alta costura. No sé, a mí me encanta. Y bueno, ya, por último, porque me parece súper interesante, puntos de venta para las novias que, por ejemplo, y ven, bueno, evidentemente que no viven en Tenerife, que viven en la península y sueñan con un vestido vuestro, ¿dónde pueden adquirirlo? Evidentemente, si es a Mérida, sabemos que es viniendo a Tenerife. Trabajamos mucho desde aquí, desde Tenerife, porque aquí es donde tenemos toda la base. Otro cuarto en general. Pero sí que con las redes sociales y con la página web, todo el mundo puede llegar a encontrar nuestra firma y la forma de adquirir un vestido. No sé, mirar, la verdad que no me sé todos los puntos de venta, porque no llevo la parte esa, gracias a Dios. Entonces, puedes, a través de nuestra página web, de Marco y María, que es muy fácil, porque se llama. Puedes encontrar todos los puntos de venta, el que más cerca te quede, o si quieres conocer en realidad la firma, conocer uno a nosotros, que estamos esperando en Tenerife. Hay mucha gente que viene directamente de aquí. No, no, no. A ver el producto, a tocarlo. Hay gente que le encanta conocer la gente que es la persona que ha creado su vestido. Sobre todo para, no es lo mismo un vestido de fiesta que un vestido de fiesta. Qué lindo, qué lindo. Me alegro un montón que me contéis todo esto. Sabéis que el mundo es de los valientes y vosotros sois de ellos. Así que espero ir encantado de que esté aquí. Sabemos que te has enamorado de nuestra tierra y por lo que has vuelto muy trontito. Bueno, me vais a acabar todos los meses. Bueno, no, no, no. Ojalá, ojalá. Pero no, 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 no. Bueno, que nada, que muchas gracias. Me son. Me y, mamá. Mua. 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 Gracias por ver el video.